Gracias, diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, diputados, diputadas de esta decimosexta legislatura. Todos sabemos que este año hay dos elecciones importantes. Una será el 10 de abril para el tema de la revocación de mandato. Y la otra, que va a ser un símil de elección en seis estados, a Quintana Roo le corresponde cambiar a sus diputados y nombrar a la persona que consideren idónea para la gubernatura. Por lo que ha entrado legalmente en un proceso de veda, pero la veda tiene sus rasgos particulares. No implica a la veda que se suspenda la aplicación del presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal del 2022. Sin embargo, hay funcionarios en el país y en el Estado, en los ayuntamientos, que toman como pretexto para paralizar el ejercicio de estos recursos. En razón de ello, el presente acuerdo, tal y como refiere, pretende exhortar al gobierno federal, estatal y gobiernos municipales a que unan esfuerzos para garantizar una vida digna en las localidades rurales del sur de Quintana Roo, lo anterior en virtud de que estas localidades han sido olvidadas con el paso de diversos gobiernos, generándose así una lista interminable de necesidades en sus comunidades de nuestro Estado. Es necesario precisar que las comunidades del sur de Quintana Roo están en un proceso de construcción organizativa a través de una coordinadora de autoridades agrarias, consejos de vigilancia, comisariados ejidales y autoridades comunitarias municipales, subdelegados, delegados, alcaldes y líderes sociales para realizar diversas peticiones a autoridades, tanto federales, estatales y municipales, siendo una de sus prioridades el que se garanticen en estas localidades los servicios básicos como son las vías de comunicación, servicio de electricidad, caminos a cacosechas, salud, educación, agua, agua potable, entre otras. Están presentes en esta sesión una comisión de enlace para tratar asuntos con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y también autoridades federales, 34 autoridades en este auditorio de este recinto legislativo. Entonces, a nosotros nos parece, compañeros, que el hecho de que estemos en veda electoral no es óbice, no es obstáculo para que los recursos se apliquen como debe de ser. Hemos ya platicado, ¿verdad?, con la representación de los diputados, fuimos plurales, invitamos inclusive al propio presidente del Congreso, él puede atender temas también importantes de esta institución, no pudo estar con nosotros, pero sí fueron atendidos. Inclusive los compañeros vienen de una reunión con el secretario de Sedarpe, porque hay el compromiso de comprar maquinaria para la construcción de caminos a cacosechas y además de los 25 millones que el propio presupuesto de Sedarpe considera, en plática con todas las fracciones legislativas, se incrementaron 8 millones para dar una catea de 33 millones para cumplir este objeto. Entonces, a nosotros nos parece que es importante que los diputados nos involucremos, no solamente en el tema de hacer leyes, que es importantísimo, no solamente en el tema de aprobar el presupuesto, que es fundamental, sino también darle seguimiento para que este presupuesto se aplique y llegue a las comunidades más marginadas de nuestro Estado. Es por eso que les pido, queridos compañeros, queridas compañeras, que nos den el voto para que se apruebe este exhorto de acuerdo de urgente y obvia resolución, cuidando el tema legal de no violentar la veda electoral. Es cuanto.